Ritmo Yo me sentía El dueño del mundo Cuando tú me querías Cuando yo era tu amor Yo me sentía A tu lado seguro Y no le conocía La cara al dolor Me tenías acostumbrado A cumplirme mis cabrillos Pero ahora que te has marchado Yo me siento desprotegido Doy lástima sin ti Puesto de vivir sin verte Tengo que admitir Que necesito tu amor Doy lástima sin ti Tu ausencia golpea fuerte Doy lástima sin ti Te lo confieso mi amor Remuja Remuja Te lo confieso mi amor Y no le conocí Te lo confieso mi amor Te lo confieso mi amor Doy lástima sin ti Doy lástima sin ti Puesto de vivir sin verte Tengo que admitir Que necesito tu amor Doy lástima sin ti Tu ausencia golpea fuerte Tu ausencia golpea fuerte Ojo Te lo confieso mi amor Doy lástima sin ti Te lo confieso mi amor Doy lástima sin ti Te lo confieso mi amor Revilla Records, la marca de los éxitos